Continuamos con más noticias. Es Navidad, sí señores, y el Director Nacional de la Policía envía un mensaje muy especial a todos nuestros televidentes en esta fecha tradicional. Respetados ciudadanos, soy el General Oscar Atriortúa Duque, nuevo Director General de su Policía Nacional. Reciban el más cordial y fraterno de los saludos de un humilde hijo de la provincia colombiana, que está para servir al país, tal como lo hacemos los 176.000 policías de la patria. Quiero invitarlos en esta Navidad a que disfruten de las fiestas en compañía de sus seres queridos, amigos y vecinos, lejos de los efectos nocivos de las restillas personales, la pólvora, el alcohol y el exceso de velocidad. También los invito a que abracen a sus hijos y a su pareja. Háganles sentir que ellos son lo más valioso de su vida, para que juntos sigan construyendo un hogar regido por el respeto y la comprensión. Visiten a sus padres y abuelos manifestándoles su cariño y respeto. Finalmente, les deseo una feliz Navidad y próspero año 2019. Nosotros los policías seguiremos comprometidos con la seguridad y convivencia en cada uno de los vecindarios de Colombia, por una policía nacional más confiable. Dios y Patria.